¡Suscríbete! 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 nos espera Farruko Víctor Julio la última esperanza la última esperanza la última vez metimos un zapato por cierto mis compadres donde llegan le meten zapatos pero viene el rey a sacarle el zapato primera área para el 5 y 6 línea de una vez eh vamos a comer bueno yo les voy a decir algo uno a veces tiene que tener respecto hacia su público porque las cosas son así, yo di una línea la semana pasada y no la jugué porque yo se la di para la semana pasada una semana después muchas cosas cambiaron todos los suscriptores saben que yo les dije vamos a jugar caramba por esto, por esto por esto, por esto. ¿Por qué? porque muchas cosas cambiaron de una semana a otra si las cosas cambian de una hora de una semana a otra no van a cambiar yo les dije a la gente vamos a jugar caramba y fíjense lo que les dije si se pierde esta nos vemos la próxima semana adiós gracias pagó 3 a 1, 4 a 1 pero igualmente la información no estuvo a la altura como nosotros estamos acostumbrados 2 time a pesar de que segundas después le aparecía este caballo yo cada vez que veo la gaceta digo bueno se lo va a ganar a Sanburgo puesto 1, 1300 Diego el Grande 141 días no papá, este caballo quería ganarle a Azucar no, 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 no 2 time la moto abierta dedicada al potrillo al hijo de Héctor que siempre esta pendiente del cronometro exacto saludo a mi padre Hernan saludo al tío saludo a esa vieja gente que siempre esta pendiente del cronometro exacto en la segunda barrio para el 5 y 6 otra carrera para coger palco donde yo les prometo que aquí yo no voy a pronosticar ni voy a jugar mi centavo aquí puedes ganar como perfume de ganar viene ganar apretadita pero yo la llevo a lógica, salta por fuera Doña Rita ahora salta por dentro el 1002 y Gran Alejandra que obtuvo una mejoría impresionante y no vaya a ser que en esta competencia ella siga mejorando y una que reaparece bien como lo es Tamarindo Moon con ese gran entrenador que no le han dado oportunidad pero es tremendo toma tiempo amigo y buen entrenador llamado Julio Silva 1, 5, 9 y 10 en lo que es la segunda barria para el 5 y 6 y en la tercera barria para el 5 y 6 el doctor aquí presente y este servidor veníamos discutiendo en esta competencia en el camino del hipódroma a los estudios de Cuórum Telecom quién ganaba, por qué ganaba, por qué tiene chance yo no veo esta carrera mantequillista yo pienso, estimo que por la condición que atraviesa el caballo que yo le voy a nombrar ahorita es el caballo lógico de la competencia Cam Disky viene a ganar el 92 ese día corrió 4 carreras y él fue el mejor tiempo ganó una yegua que era ganadora de 2 y 3 competencias y era Lucerito y él todavía le hizo 3 quintos menos yo creo que este caballo este es el caballo lógico de la competencia por supuesto que tiene dos grandes enemigos bien sea el caballo Scooby-Doo que es el caballo que viene chocando contra ese toro llamado Gran Homero es una lógica y un caballo que a pesar de que corrió 1.100 ahora viene 1.600 pero uno no sabe hasta dónde va a llegar este toro es el caballo y no el music pero vuelvo y le repito si a mí me apretas un poquito yo juego este caballo Gandic en línea a mi hermanazo no sé tú pero yo sí bueno llegamos a lo que es la primera valia mandando el saludo a mi hermanazo Aristóbulo a mis populares amigos compadres de Lojera Alex como sigue el hombre va recuperando se viene poco a poco Imoglobulina es que se llama la medicina Imoglobulina pues así me lo mandaron Imoglobulina esa es la las inyecciones que necesita mi compadre Ale Lojera yo me imagino que la gente que está pendiente aquí siempre está pendiente de ayudar al semejante porque obra bien y te va bien Dios es grande y por supuesto es Dios de todos así que señores con la vara que mida serán medidos el que hace bien le va muy bien mire que le pareció la foto con el monday extraordinaria la agarró la morador así es bueno mire la primera valia la carrera del domingo está en pareja esta primera valia reaparece un caballo yo esta semana estoy con Héctor Reyes el 8 Diego el Grande este caballo fue el miércoles espectacular al aparato de partida tiene 141 días sin correr estaba en la cuadra de Quiquito caballo que se caló a Big Body One imagínense ustedes el ganador del clásico del caribe tercero nada más y nada menos que el Ticco Nation segundo del caballo Bambam que me lo ha ganado 13 días considero que este es el caballo Diego el Grande a ganarse la competencia el número 8 su enemigo el 9 2 Time por supuesto el segundo después de la reaparecida pero el caballo mantiene gran condición 8-9 en la primera valia otro caballo que se vio muy bien que estoy seguro va a mejorar cambio de cuadra el número 2 Gran Poseidón número 2 fue al aparato con Cimplano Gil se vio bastante bien y el número 1 Salburgo número 1 recuerda que te estamos dando un bosqueo como andan los animales que hicieron porque si usted quiere la precisa usted tiene que estar con nosotros 0414 818 3522 cupo limitado ahí están las operadoras esperando para que tu hagas tu jugada allí en los grupos respectivos en el grupo Velayo por supuesto el grupo respaldado por el internacional Joe Brand en la segunda valia a nombre por supuesto del Centro Ípico Farruco de Peligro Puente República detrás de la Plaza de la Candelaria con bellas anfitrionas con remates en verde y por supuesto grandes acumulados y una tremenda gastronomía por supuesto atendido por mi padre Víctor Julio una segunda valia como dijo Miguel bastante pareja reaparece la yegua Thunder Nepal en la cuadra de Ademar Rodríguez la número 3 4 kilos menos está escondidita ahí cuidado con esta yegua la número 2 Princesa Maco esta la tomó Manuel Guerra el popular JMG el hombre de los traqueos de Meridiano y le sacó un remate de un C4 hace 15 días ¿cuál es esa? a Princesa Maco vamos a mandar el saludo al Doctor Tobar que siempre está pendiente del programa la número 2 Gran Alejandra tenemos que indicar esta yegua en su último compromiso con el aprendiz mejoró llegando a tres cuerpos de perfumes de mujeres y por supuesto tenemos que dar a perfumes de mujeres que viene a ganarle a varias acá carreras muy parejas por supuesto usted va a estar pendiente en esa carrera carrera que le da el equipo de cronómetro de salto a todos ustedes con información para Valencia para la rinconada sábado y domingo las cinco marcas adelantadas lo que nosotros creemos puede pasar cuando ponemos las marcas de la siguiente manera 5, 7, 4, 6 sea como sea le explicamos porque es el caballo que nos gusta por encima del otro y usted toma la decisión si juega o no juega la decisión es suya pero por supuesto avalado por nosotros que estamos trabajando para ustedes 0414 818 3522 a nombre por supuesto de lo que es ganaycobra.com el placer de ganar bueno registrese allí ahora con la promoción usted va a ver la publicidad nueva que tiene ganaycobra.com es uno de los programas más vistos de lo que es YouTube y que por supuesto pues con el respaldo de todos ustedes hemos llegado a donde estamos clásicos totalmente de acuerdo con Miguel veníamos hablando al venir para acá de que este caballo Candisky me había impresionado como ganó y cuando revisamos pues el tiempo del caballo y el remate él gana el 92-3 92-2 y la misma tarde corre la llegó a Lucerito que es ganadora de 3 es Yegua pero es ganadora de 3 y bueno la Yegua hizo 93-2 así que yo considero que Candisky como ajustó este día miércoles de manera sensacional este caballo Cho Candela el número 1 Candisky en el ajuste ya conoce la distancia lo debutaron en 1500 metros y el caballo de verdad respondió en su segundo compromiso creo que es un buen caballo el 1 avalado pues que lo repite Robert Capriles el caballo Nord Music con la monta del Pocho Lugo este caballo va de 1100 a la milla pero otro ejemplar que se vio esta mañana espectacular creo que esta mañana el galopo a la par de Cayo Gran Homero si no me equivoco este día miércoles que va a gustar muchísimos caballos pero este caballo anda bastante bastante bien el número 3 el ejemplar Nord Music y por supuesto el que vamos a estar ligando nosotros Miguel estaba conversando con su propietario saludo a Jean Pierre y saludo pues por supuesto al propietario de Mayan Champion a su caballerizo el popular Niki este caballo me tiene impresionado la verdad que hoy nuevamente ajusto clavo el día el día sábado anterior trabajó con un ultraverdujo y yo espero una gran carrera del caballo de Alcides Abreu con la monta del Jockey Ledesma el número 6 me voy a caer con esos 3 chicos el 1 el 3 Nord Music porque no sabemos hasta donde va a llegar y el que yo considero anda en el aire el número 6 Mayan Champion mi querida con esta información vamos a Master y ya regresamos estamos aquí frente a la previsora están los costurosos señores por quien va a preguntar usted por chuleta donde esta chuleta donde vino chuleta el burro la tienda esta el burro el mecha ahí esta el popular mecha el popular X el hombre que que se la calentara toda el popular llanero la especialidad de la casa viene con carne pollo chorizo chuleta cebolla repollo papitas jamón queso huevo lechuga salse tomate mayonesa montaza queso amarillo y aguajate y si te la comes toda te vamos a regalar una cerveza y si vienes con tu amigo y amigo es parte del exacto tienes una hamburguesa con un refresco gratis la monstruosa pero ahí tiene pues para que disfruten una buena hamburguesa y ya viene por ahí el pepito monstruoso bueno y aquí estamos disfrutando del pepito monstruoso aquí en la plaza de venezuela quien no conoce lo monstruoso vean este pepito bueno estoy que me lo devoro y el que quiera la hamburguesa aquí está pues todo lo que lleva la hamburguesa en la compañía de mis compadres el exacto usted lo puede con eso yo lo puedo pida para llevar de todas maneras ya usted sabe detrás de la previsora el carrito para caliente más famoso los monstruosos estamos en el centro hípico farruco de peligro puente república detrás por supuesto de la plaza la candelaria ya a miguel luis le hizo la toma del centro hípico farruco el mejor centro hípico del centro de caracas señores con las mejores las más bellas de verlo de toda caracas la tiene aquí mi hermanazo víctor julio que estamos compartiendo con él acá grabando la publicidad los remates en todas las competencias grandes acumulados en verlo en los colores que usted quiera carreras americanas carreras nacionales los deportes bueno aquí víctor julio lo tiene todo cierto víctor julio claro agradecido por la compañía de nuestro hermano de la carrera y por supuesto al compañero que siempre está en sintonía de lo que es cronómetro exacto un programa de mucha tradición y las puertas están abiertas como siempre para todos ustedes recibiendo en casa parruco sportbook están invitados pues todas las semanas a casa parruco porque si usted le gusta jugar animalito puede venir a jugar acá si le gustan los caballos puede venir acá si le gusta el deporte aquí está casa parruco del lugar donde estamos de miércoles a domingo de peligro a parte república frente al bnc ahí está casa parruco sportbook para albergarlo de la mejor manera posible pase una tarde diferente ímpicamente hablando totalmente diferente y después de la carrera de vittor ahí estamos musiquita en vivo y por supuesto la mejor de las atenciones para que usted se sienta a placer en casa parruco sportbook y si vienes en parte del cronómetro de salto todo cortesía de la casa gracias bueno de vuelta con nuestro anunciante con la publicidad vamos con lo que va a ser cuarta quinta y sexta válida para el 5 y 6 recordándole a aquella gente que quiere que uno le diera la buena información dos días antes tres días antes comuníquense con nosotros por qué ahí están los números miren en la primera puede jugar este puede pedir este y así vamos y esperar la competencia para esperar el resultado y si quiere recibir información del pago bueno con fotos con audio y todo le vamos a estar mandando información en vivo directo del hipódromo de Valencia en la cuarta válida para el 5 y 6 es donde yo el rey va a jugar sus centavos si este caballo que corre aquí se pierde voy a perder todo el trabajo de la semana lo estoy esperando lo estaba cazando usted quiere saber cuál es comuníquese con el rey yo se lo voy a mencionar el 1 especial santi obvio en su 2 hútiles este va a mejorar de aquí al hipódromo seguro y estamos en los riscos el número 5 y partillano el de Abraham Campos tuve un buen caballo también da lo mismo galopar extraordinaria su condición tengan cuidado con este caballo el 7 mil lectura el que lleva a Cipriano Gil viene a llegar cuarto el caballo páramos otro caballo que mejoró el cielo de la tierra un galopar extraordinario y avasallante y el caballo curiaco número 10 uno de estos cuatro es donde el rey lo va a jugar todo todito todo sin miedo sin contemplación saludo a la gente del folleto negro nuestro hermano nuestro hermanazo Pacheco que la semana próxima que viene estaremos en el esta misma semana en univisión unicable canal 11 para todo el oriente del país y la isla de margarita la gente pedía pues el equipo de carómetros exacto allá en la isla de margarita que viene y corre contra Queen Frida contra Rápido y contra Sonca cualquiera de estas corre aquí y gana de aquí a coche y ligando la llego de los grandes amigos gran ferretera que en su última 1500 tiene la oportunidad de ganar de tiro a tiro anda bien bonita en la cancha su única enemiga es el 2 para mi correo 2 y 6 6 y 2 en lo que es la quinta valía para el 5 y 6 y en la última recuerde que si usted entra por la isla del Corazado no deje de visitar Centro Ímpico Bambera VIP en Sao un sitio amplio limpio aire acondicionado tabla fija remate y ganadores saludo al popular Inki y nuestro hermanazo Gerardo mi hermanazo no me abandones esta semana y en la última corre lo más fijo del rey en los últimos 30 años así como usted lo está escuchando yo tengo un le digo aquí que no se sabe cuánto voy a jugar si usted ve el video de esta yegua va a querer jugar los dos teléfonos que yo cargo Mary Queen tercera de Reina de Corazones está corriendo clásico tercera de Empire ganador de una pero una buena yegua y cuarta de la yegua partiendo mal y es un clásico ahora se enfrenta a un lote más suave este la yegua brava de la competencia hace dos semanas la yegua se arrancó de la condición que atraviesa o me equivoco caballero hace dos semanas la yegua así andará la yegua que lo que quiere es correr y correr tiene su genio de mal partido pero todo sucede duchiprín viene de llegar segunda de la yegua perla caribe tengan cuidado usted llegó a mejorar demasiado el video es para comer su queso afrodita de padua la número 10 la que lleva el general pocho lugo viene de llegar segunda de wonderful ball otra que va a correr el clásico montan a general salta por fuera es otra de las grandes enemigas y contemplada esta es la yegua que yo voy a rematar y que tengan cuidado aquí viene de llegar tercera le llegó a valeria y el parco en velocidad pero no pudo le cambiaron el entrenamiento cuidado aquí papá estas cuatro corren amigodula cuatro siete diez y trece es lo que es la sexta para el cinco y seis bueno recuerda que las carreras están parejas recuerda que si tú quieres jugar pues por supuesto valencia la rinconada las carreras nacionales internacionales el basquetbol el béisbol ahora con las grandes ligas ahí está el grupo belayo ahí está la publicidad gracias a nuestro editor el señor johnny pernilla el cóndor ustedes pueden observar pues allí lo que ofrece pues este grupo que se ha convertido en el grupo más solvente de venezuela el grupo belayo por supuesto avalado por el internacional joe brand clásico cuarta varia perdón para el juego del cinco y seis una carrera bastante interesante debuta el cinco y partillano caballo que lo vimos galopando esta mañana hoy es miércoles nosotros estamos grabando hoy miércoles pero él va el día jueves al aparato ahí estaremos pendientes con robert capriles caballo que tiene muy buenos trabajos y la efectividad habrá en campo y robert capriles debutando es muy buena la última que ganó bueno fue el tamira que partilla este caballo es muy rápido lo hace bien el número siete miércoles fue al aparato hoy el día miércoles espectacular cuidado con el tornillo que reaparece en la cuadra de Ramón García con cipriano de invierte caballo muy suelto Miguel viste muy suelto fuertecito sueltico el caballo curiapo otro que reaparece el llega tercero el caballo gran falla ustedes saben que gran falla antes no lote de arriba segundo el gran reform el llega tercero se gana animal guan que estaba corriendo en clásico este caballo anda muy bien fue al aparato Nelson Castillo lo tiene listo el número diez curiapo y el otro que fue al aparato y se vio muy rápido me decía pulso de oro el popular Renni Romero el papá de Renzo influencer el pupilo de José Antonio Cátric con el Pocho Lugo que es un ejemplar que tiene muchísimo tiempo trabajando pero que le dijo pulso de oro bueno porque el hombre cuando da un caballo pero digaselo a la gente cuando le digo pulso de oro porque el hombre cuando me dice este no pierde exacto lo galote yo lo jote yo lo trabaje yo o tengo rato trabajando este caballo lo mete seguro entonces esas son las informaciones que ustedes deben saber pero esas son informaciones que la gente debe saber también que la gente se que nosotros estamos allí tenemos amistades trackeadores tenemos amistades linetes entrenadores caballerizos y usted no puede jugar bañado usted tiene que jugar bien informado con cronómetro exacto quinta varia yo no voy a hablar mucho aquí esta es la línea del programa Belleler se la vamos a dedicar a todos ustedes que están en sintonía del programa échenle pichón a esta yegua de estos anda espectacular fue al aparato reaparece tiene 392 días pero esta yegua de verdad como yo la veo en cancha a Belleler no voy a comer nada Miguel fija la número 2 la yegua de Belleler número 2 y en la sexta varia recuerda que hay 12 competencias recuerda pues que el Grupo Belayo te ofrece para que tú estés allí con nosotros en el Grupo Belayo con el respaldo del amigo Jobran esperando el contacto del popular Héctor del LH necesitamos con el aire acondicionado Miguel te apagó el ojo si no se te necesito por allá Héctor Nelson mire esta una sexta varia viene escogida nuevamente que fuere citada también claro la adicap pero vale Maroon la número 3 llegó cuarta de Gran Traviata bueno Gran Traviata un tren sin freno Venecia Queen fue al aparato hoy la número 6 se vio muy bien Duchy Princess auto clavo la número 7 Afrodita de Pava fue al aparato viene a llegar segunda de Wonderful World y la número 11 Lady Mary número 11 carrera pareja recuerden lo que le dije cuando inicié el programa que el día sábado no hubo competencia en la rinconada pero hubo mucho trabajo y que un entrenador bueno se comunicó con nosotros pero que día corre para que la gente sepa no, no puedo decir porque corre en la última carrera se descubren corre en la última carrera usted se quiere llevarlo acumulado porque el hombre me llamó bueno exacto como viste el caballo cuánto trabajó yo bueno traigo trabajó tanto 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 y se vio espectacular y ya bueno y como se solaba el hombre no así claro bueno vamos a ver asentido casualidad casualidad llego a correr la última carrera casualidad casualidad entonces bueno usted quiere saber 0414 818 3522 más nada señores de nuestra parte muchísima suerte que Dios los bendiga y bueno recuerden que estamos trabajando para ustedes que Miguel de aquí se va para el Hipódromo de Valencia a trabajar allá con el Condor Johnny Pernia para no darle ningún tipo de ventaja entonces usted tiene que comunicarse con Miguel Viva con el exacto 0414 818 3522 y el suyo Miguel 0424 112 2190 bueno aquí los esperamos señores gracias suerte que Dios los bendiga que Dios los bendiga 2190 1.0 2190 3190 5190